¡Oh! Buen día, amiguitos. Su canto es algo hermoso. Sí, este es un día muy hermoso. Esa es una razón para cantar. Hay música allá arriba y en el valle mucho más. La música en el cielo siempre está. Hay música en el río y en el césped la oirás. Y al latir tu corazón responderá. ¡Muchas gracias! ¡Oh, muy amables! ¡Guau! ¡Ay! No... ¿No me escucharon? ¿Cantar con la voz más hermosa del mundo? ¡Eh, claro que sí! ¡Ah! ¡Ay!